Ella lo rebota, bota, 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 bella, ya acá la nota con la miga sin borota, bebé, el niño fuma mota, prendí luego rata, salva, es una loca, pero es el que me provoca, y vamos a darle. Duro, duro, papi, 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 duro, papi. Guay, deja coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Guay, deja coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con el tra, tra. Es una loca, pero es el que me provoca, y vamos a darle. Duro, duro, papi, 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 duro, papi. Guay, deja coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Guay, deja coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con el tra, tra. Es una loca, pero es el que me provoca, y vamos a darle. Duro, 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 papi, 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 duro, papi. Guay, deja coger. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con el tra, tra. Y ahora empezamos con el tra, tra. Es una loca, pero es el que me provoca, y vamos a darle. Duro, duro, papi, 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 duro, papi. Guay, deja coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Guay, deja coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con el tra, tra.